Y con ausencia se hace olvidar Las horas que se han gozado Y con ausencia se hace olvidar Las horas que se han gozado Y con ausencia se hace olvidar No digo que se ha mentirado No digo que se ha pecado Y con ausencia se hace olvidar Y con ausencia se hace olvidar Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Y con ausencia se hace olvidar Y con ausencia se hace olvidar Que linda hechicera Que linda hechicera Como el canto de una rosa Y con ausencia se hace olvidar Y con ausencia se hace olvidar Dos almas que se han querido Es triste ver a sentarse Y con ausencia se hace olvidar 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 Y con ausencia se hace olvidar